Y aquí estamos en nuestra sede nacional de voluntad popular que por cierto hoy cumple tres años de esos dos allanamientos ilegales que se hicieron el 17 de febrero de 2014 y que horas más tardes conocimos la injusta orden de aprehensión en contra de nuestro responsable nacional político Carlos Vecchio que le obligó a irse del país a estar en condición de exilio que cumple tres años y no puedo empezar esta rueda de prensa sin mandarle un abrazo y toda nuestra admiración y respeto y cariño a Carlos Vecchio porque pronto él estará de vuelta en Venezuela acompañándonos, caminando en libertad porque esta lucha que venimos dando en voluntad popular no solamente es por la libertad de quienes están injustamente presos sino también para que decenas de dirigentes que se han tenido que ir en contra de su voluntad por razones políticas puedan volver a su país y además que los venezolanos le tendremos que agradecer mucho a Carlos Vecchio por la impecable gestión que ha llevado en el exterior denunciando las arbitrariedades, la censura, la violación de derechos humanos que hay en Venezuela El pronunciamiento del día de hoy es muy concreto es invitar a todos los venezolanos invitar a todos los caraqueños invitar a todos los mirandinos a que mañana nos congreguemos desde las nueve de la mañana para gritarle al país y al mundo no más dictadura por los tres años del injusto encarcelamiento de Leopoldo López mañana queremos que cientos de miles de venezolanos nos movilicemos nos movilicemos en los siguientes puntos Plaza Abrión en el municipio de Chacao Parque del Este municipio Sucre con municipio de Chacao Distribuidor de Santa Fe municipio de Baruta y Caurimare municipio de Baruta esos son los cuatro puntos de concentración estamos invitando a que todos nos congreguemos en esos puntos a partir de las nueve de la mañana y de allí entonces manifestar pacíficamente de manera no violenta pero con mucho simbolismo con mucha irreverencia con mucha esperanza hacia el distribuidor Altamira mañana se cumplen tres años del injusto encarcelamiento de Leopoldo López nuestro responsable nacional que justamente hace tres años decía que Venezuela estaba sometida a un sistema perverso, cruel a un sistema que tenía los venezolanos pasando hambre con escasez que tenía venezolanos muriéndose por falta de medicamentos que el dinero no nos alcanzaba por la inflación que la inseguridad estaba desatada por un poder judicial que lo protege por la impunidad que los altos funcionarios del gobierno estaban involucrados en casos de corrupción y presuntos casos de narcotráfico y tres años después esas palabras que dijera el 2 de febrero en Plaza Abrión y el 12 de febrero en Plaza Venezuela están más vigentes que nunca y el 4 de febrero en los vuelos